¿Qué es el Consejo Deliberante? El Presidente, en su discurso de apertura de sesiones en el Consejo Deliberante, hizo hincapié en tres áreas fundamentales que se está preparando y está trabajando el municipio, salud, seguridad y educación. No, lo que hice fue, nosotros en esta ocasión tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos y lo que no hacemos. Y es importante tener en cuenta que el municipio, los municipios, no el de San Miguel, sino todos, se vienen haciendo cargo desde hace mucho tiempo de responsabilidades que son del gobierno de la provincia. La ausencia del gobierno de la provincia hace que nosotros tengamos que destinar plata de los vecinos a esas tres áreas principalmente, más allá de algunas otras como el arreglo de los arroyos, etcétera, etcétera, que son responsabilidades del gobierno de la provincia. La ausencia del gobierno provincial ha hecho que nosotros tengamos que dedicar parte de los fondos municipales a esas áreas y lo que hice fue hincapié en eso. Es decir, nosotros tenemos que decirle a la gente en qué se va su plata y es una buena forma de explicárselo, a decirle, en muchos casos se va cumpliendo los roles y responsabilidades que le corresponden al gobierno de la provincia. Para este 2014, ¿en qué áreas piensa hacer gestión y desarrollo el municipio de San Miguel? Bueno, lo hice en la descripción, vamos a seguir invirtiendo en salud, en seguridad, en educación, en obra pública, vamos a superar los 150 millones, más allá del área de cultura y deporte que siempre ha sido muy importante para nosotros. Anunció cuatro fuertes inversiones en obras hidráulicas muy importantes para los barrios de San Miguel. Es verdad, vamos a hacer una obra importante, las obras hidráulicas hay que hacerlas de donde desembocan a donde empiezan, la primera obra hay que hacerla en la calle Santa Fe, en Bellavista, de Flaubert hasta el campo de Canales, porque ahí es donde va a ir todo el agua y después vamos a hacer una en Trujuy, otra en Barrio Mitre y otra en Manuelita. ¿Cómo toma las críticas que vinieron desde las tribunas? No, son parte de la militancia y está bien que excitan porque nadie puede pretender tener el 100% de la opinión favorable, me parece que ellos fijaron una posición, la tuvieron la posibilidad de hacerlo, lo hicieron en las elecciones pasadas, sacaron el 18% de los votos, un sector de la población que los acompañó y está bien, hay que reconocerlo y hay que valorarlo, después es lógico que ellos critiquen y después está la inmensa mayoría de la gente de San Miguel que ha acompañado con su voto esta gestión, por lo tanto entiende que lo que nosotros decimos es la verdad, porque si no, no acompañaría.